Música Toca, toca, que mi gente lo que quiere es gozar Cantar, cantar, que mi gente lo que quiere es bailar Gente alegre, gente cordial, gente bella, baila, baila Gente alegre, gente cordial, gente bella, baila, baila Música Y pa' mi gente cantando estoy, pa' pone a gozar Porque lo mío es cantar y cantar, pa' pone a bailar Porque lo mío es cantar y cantar, pa' pone a bailar Gente alegre, gente cordial, gente bella, baila, baila Gente alegre, gente cordial, gente bella, baila, baila Música Que bailen todos, que gozan todos, que bailen todos, baila, baila Música Baila, 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 con el chata Música De sabor Gustavo Cabrera, pícale, pícale Y esta es la gozadera del Baila, baila Música Toca, toca, que mi gente es lo que quiere gozar Cantar, cantar, que mi gente es lo que quiere bailar Gente alegre, gente cordial, gente bella, baila, baila Gente alegre, gente cordial, gente bella, baila, baila Música Y pa' mi gente cantando estoy, pa' pone a cantar Porque lo mío es cantar y cantar, pa' pone a bailar Porque lo mío es cantar y cantar, pa' pone a bailar Gente alegre, gente cordial, gente bella, baila, baila Gente alegre, gente cordial, gente bella, baila, baila Música Que bailen todos, que gozan todos, que bailen todos, baila, baila Gente alegre, gente cordial, gente bella, baila, baila Gente alegre, gente cordial, gente bella, baila, baila Gente alegre, gente cordial, gente bella, baila, baila Música 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 Música